Nos vendieron tanto bienestar, que no hay manera de poder estar bien, mientras todos dicen, nadie es culpa de nada. Hola, en estos 15 minutos hablaremos de Argentina, porque Argentina se ha visto conmovida, conmocionada, en las últimas semanas. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron el 22 de agosto que la vicepresidenta Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de prisión y se la inhabilite de por vida para ocupar cargos públicos. La acusan de haber liderado una red de corrupción en obras de infraestructura y es el primer pedido de condena contra la vicepresidenta Kirchner y agita aún más las convulsas aguas de la política argentina, marcada por la crisis económica, la inseguridad y, por cierto, las divisiones dentro de las coaliciones de gobierno y de la oposición. Bueno, todo tiene su origen en una causa, la causa Vialidad Nacional. ¿De qué se trata? Bueno, dentro de ese caso se investigan supuestas irregularidades en las adjudicaciones para la construcción de rutas en la surenia provincia de Santa Cruz, considerada la cuna del kirchnerismo. El juez federal, Julián Arcolini, determinó en la etapa de instrucción que cerca del 85% de los contratos viales de la provincia fue adjudicado al empresario Lázaro Báez, amigo personal del difunto Néstor Kirchner, presidente, entre 2003 y 2007. Cristina Kirchner fue procesada a finales de 2016 por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta agravada. Ahora, la pregunta es si estamos frente a la mayor maniobra de corrupción que ha conocido este país, como dijo textualmente el fiscal Luciani. Y para desentrañar este tema y para enterarnos de qué va este juicio, estamos con Marta Mercellia, que es abogada por la UBA, miembro de la Sociedad Panamericana de Criminología de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales y de diversas asociaciones, institutos y centros de estudios vinculados al derecho penal, el derecho procesal penal y delitos económicos y financieros. Hola, Marta. Hola. Bueno. ¿Estamos efectivamente frente a la mayor maniobra de corrupción que se ha conocido? Antes de empezar a contestarte esta pregunta, me gustaría hacer una aclaración respecto de tu introducción. Dijiste que el pedido de pena para la señora vicepresidenta produjo una convulsión. Yo me pregunto, ¿fue el pedido de pena o fue la actitud violenta y belicosa de ella y de los funcionarios públicos lo que produjo esa conmoción? Realmente yo no creo que haya sido el fiscal Luciani que examinó cada una de las pruebas que había en el expediente y que explicó por qué pedía la pena, sino las actitudes posteriores. Es decir, el no aceptar estar bajo las reglas que estamos todos los demás ciudadanos. Que la ley pueda llegar a juzgar nuestros actos cuando contradecimos la manda que ella nos indica es el principal motivo de la convulsión. Y sí, ahora respondiendo tu pregunta, no sé si es el mayor porque realmente el kirchnerismo siempre nos sorprende y siempre puede ser aún peor de lo que estamos viendo. Y además creo que esta causa tiene que ser entrelazada con la causa de los cuadernos, con la causa de la ruta del dinero. Es decir, todas las causas en rigor de verdad tienen un denominador común. Y es una asociación ilícita integrada por determinados funcionarios que siempre siguieron a Kirchner, él y ella, ambos dos, en sus distintas funciones, tanto en la provincial como en la nacional. Formaron un equipo, que más que un equipo era una banda, que se dedicaba a sacar dineros del Estado para beneficiarse personalmente. Todo esto bajo un discurso de protección a la gente pobre, un discurso muy socialista, entre comillas, pero absolutamente capitalista respecto de quiénes eran los que recibían los dividendos. Cuando hablé del alegato o los alegatos de los fiscales no quise decir que fue la causa, sino que fue el disparador, más que todo. Fíjate que de la causa judicial en sí ya estamos pasando a discutir en este momento la soberanía de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, nos hemos desviado totalmente del tema. Ahora, mi pregunta es, como abogada, ¿cómo ves esto de la interferencia política dentro de esta causa que es judicial? Bueno, es un agravio a las normas constitucionales básicas. La división de poderes es de la esencia de la República. El hecho de que se trate de un sistema de pesos y contrapesos, un sistema en donde los poderes se pueden controlar, pero de ninguna forma se pueden interferir, es esencial para una República democrática. Lo que está haciendo el gobierno, los funcionarios del gobierno, es directamente vulnerar principios básicos de la República. Tiene prohibido en forma expresa en la Constitución el intervenir en causas que se encuentren en trámite. Lo que está haciendo el presidente y la vicepresidente, que empezó ya como imputada darnos sus discursos y sus alegatos desde su despacho de senadora, cosa que no debería haber hecho, porque allí ella era una procesada y no la vicepresidenta de la nación. Desde todo eso, es decir, todos fueron vulneraciones institucionales gravísimas, gravísimas porque dan a la estructura, a la matriz misma de lo que significa ser una república. El presidente no puede hablar, no puede opinar, no puede valorar. Sin embargo, ha hecho todo eso. La vicepresidenta amenaza, existe una cantidad de amenazas encubiertas en algunos casos y directas en otros contra el propio sistema democrático. Hay un menosprecio de la separación de poderes, evidentemente. De la separación de poderes, del respeto al poder judicial, de respeto. Cuando yo escucho, por ejemplo, a diputadas que manifiestan no nos pararán las vallas, iremos contra ellas y las derrocaré. Están diciendo, la ley no existe. Lo que se ordena desde los funcionarios que ejercen legítimamente porque el monopolio de la violencia la tiene el Estado. Y cuando el Estado impone una norma, impone una regla de conducta, esta debe ser respetada. Y si no estamos de acuerdo, tenemos que acudir a la justicia, apelarlos, cuestionarlos. Y esto está bien y corresponde. Pero lo que no podemos es contradecirlo, desobedecerlo. Estos son delitos. Todos los que están haciendo los funcionarios en este momento son delitos. No son siquiera meros problemas de moral, de ética. No, están cometiendo delitos en forma constante y permanente. Y esta discusión respecto de que no puede haber asociación ilícita en un gobierno es otra de las mentiras en las que nos quieren desviar. Porque nunca Luciani acusó a un gobierno de asociación ilícita. Luciani acusó a funcionarios de un gobierno, a personas físicas concretas, con nombre y apellido, de haber cometido el delito de asociarse para delinquir. Los delitos están probados también. Y la asociación, el hecho de que siempre sean las mismas personas durante décadas, significa que era una asociación permanente conforme fue la acusación fiscal. Y en este contexto, ¿quién juzga esos delitos cuando no se puede hacer un juicio político al presidente porque no alcanzan los votos de la oposición? En rigor de verdad, los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar los delitos. La oposición, en lugar de declamar por los diferentes canales de televisión, por las cosas que está padeciendo y las cosas que están sucediendo, deberían hacer las pertinentes denuncias. Los fiscales podrían actuar de oficio porque son delitos. Porque no se trata simplemente de una mala praxis en el ejercicio de la magistratura, sino que se trata de cometer delitos. Los delitos sin flagrancia no necesitan del juicio político previo. Es decir, después, para tomar algunas medidas, necesitarán del juicio político. Pero la investigación, así como se lo denunció por el quebrantamiento de la cuarentena, hubo una denuncia y hubo una persecución penal. Luego, la forma en que se resolvió también yo creo que es ilegal porque los funcionarios públicos no pueden, tienen prohibido la probation que fue en definitiva lo que se intentó hacer con ese pago. Igual esto está apelado y veremos qué es lo que se resuelve. Pero esto nos demuestra que sí se lo puede denunciar. Está cometiendo delitos, podemos ir y denunciarlos. Y los funcionarios públicos son los que tienen la obligación, no es un hecho facultativo, tienen la obligación de denunciarlos. ¿El hecho fáctico es que se busca domesticar al Poder Judicial? Sin ninguna duda. Y además cuando dicen que no es una amenaza porque Luciani terminó su tarea, primero que es mentira, no la terminó. Después que aleguen las defensas, Luciani va a tener que replicar a los argumentos de la defensa. Va a tener que, si ellos presentan casación, va a tener que sostener la casación. Todavía tiene mucha tarea por hacer Luciani mismo. Pero además, pegándole a Luciani, le están en definitiva advirtiendo a todos los demás si se meten con nosotros, esta será la paga que recibirán. Es decir, es una amenaza al resto del Poder Judicial. Amenaza que muchos funcionarios los hace que se amedrenten y que paren en su accionar. A otros, por el contrario, le crean espíritu de cuerpo y comienzan a salir resoluciones que estaban como retenidas, como adormecidas, y sin embargo empiezan a, para respaldar justamente este pedido, a resolverse otras situaciones. Por eso te preguntaba, ¿cuánto puede interferir el poder político en la decisión de jueces en estos casos? Lamentablemente, en nuestro sistema judicial tenemos de todo. Tenemos jueces independientes, jueces que saben de su oficio y jueces que además no tienen miedo a trabajar, que es el caso de Luciani, por ejemplo, y también del tribunal que tiene a su cargo este juicio. Tengo la mejor impresión de los tres jueces y la verdad que su pasado y su jurisprudencia nos muestra jueces realmente objetivos y que cumplen con su tarea. Pero no todos son iguales. Tenemos inclusive lo que se denomina justicia legítima, que no tiene ningún pudor en manifestar que son amantes del kirchnerismo cuando tienen prohibido los jueces adherir a algún partido político o alguna persona política. Sin embargo, lo hacen, sacaron un apoyo a la presidenta después del alegato de fiscal, lo cual está absolutamente prohibido. Y sin embargo, no solo no fueron solidarios con el que estaba ejerciendo la función, sino que por el contrario lo atacaron para defender a una funcionaria cuya corrupción está a la vista de todos. Es decir, uno puede decir, esa prueba no me alcanza, esa prueba no me gusta, pero uno no puede decir que puede tener el patrimonio que tiene si no hubiera cometido delitos de defraudación, cuanto menos. Es decir, no dan las cuentas, no le da el blanco, no solamente el negro. Entonces, ante un hecho tan evidente de corrupción, todas estas manifestaciones de supuesto apoyo, la justicia no es una justicia popular. La suma de las personas que yo logre juntar en la puerta de Comodoro Pi no deben de influir en el ánimo de los jueces para absolver ni para condenar. Ellos deberían cerrar sus ventanas y resolver en donde deben hacerlo, en el expediente, con la prueba que tienen o no tienen en ese expediente para determinar qué es lo que se debe concluir. Bueno, también hubo apelaciones, invocaciones al indulto presidencial cuando todavía no hay sentencia. Bueno, yo creo que el indulto presidencial no va a ocurrir, pero no porque no quisiera zafar de los temas judiciales, sino por dos cosas. Primero porque el indulto es un reconocimiento del delito. El indulto lo único que hace es perdonar, no borrar la ilicitud del hecho. Y esto es lo que la señora no ha querido desde el principio porque ella quiere que la santifiquemos y que digamos que ha sido la mejor presidente que hemos tenido. Y, en segundo lugar, ¿por qué no le serviría? Porque el indulto sería por esta condena, pero ella tiene un montón de otras causas en trámite, con lo cual en esas causas no pueden indultarla. Así que, al contrario, la perjudicaría en esas causas porque estaría reconociendo la responsabilidad en esta, aceptando el indulto, y lo cual influiría en forma directa en las causas que están en trámite. Por lo que yo creo que el indulto no es un peligro que nos esté acechando. ¿Cómo sigue el proceso? Se supone que habrá sentencia a fin de año, que luego hay apelaciones, pero ¿cómo es escalonadamente, digamos? Lo primero que va a ocurrir son los alegatos de las defensas. Es decir, ahora tiene un tiempo que empieza el lunes que viene en donde cada uno de los defensores, de los muchos procesados que hay en la causa, van a tratar de derribar las pruebas presentadas por el fiscal. Por los interrogatorios que yo he visto, porque he acompañado a algunos testigos, porque los testigos, los funcionarios que realizaron la tarea de investigar esta corrupción, fueron perseguidos y fueron denunciados, y algunos de ellos yo los defiendo, motivo por el cual los he acompañado cuando declararon en testimonial en esta causa, y por las preguntas que hacían y demás, entiendo que en los alegatos lo primero que van a hacer es mentir alevosamente. Decir que los juicios que imputaban a determinados funcionarios han sido sobreseídos cuando no es lo que ha ocurrido. Es decir, yo creo que hay que estar muy preparado para encontrarnos con sorpresas desagradables, porque realmente un abogado debe de tratar de colocar en la mejor situación procesal posible a su cliente, porque para eso es su defensor, y marcar las irregularidades que haya habido, marcar las ilegalidades, hacer que el derecho de defensa pueda ser desarrollado en toda su potencia, pero lo que no puede es tergiversar los hechos de la causa, la prueba que hay, es como ir y robarse una prueba. Es decir, esto está prohibido no solo éticamente, sino jurídicamente. Sin embargo, nos vamos a ver con casos de esto, porque lamentablemente parecería que en este caso la defensa no tiene los límites que tenemos los defensores en los otros procesos. ¿Eso te da sensación de impunidad, Marta? Yo creo que la prueba de que actuaron creyendo en la impunidad es la cantidad de huellas digitales que dejaron en todos los lugares por donde pasaron. Es decir, un estafador como un defraudador común no deja tantos indicios como ellos dejaron. Normalmente, si uno le tiene algún temor a la ley, actúa en una manera más clandestina. Ellos cometieron sus delitos a plena luz y se fotografiaron cometiéndolos. Realmente, reconstruir la prueba fue muy costoso por la cantidad de obstrucciones y obstáculos que vinieron desde el poder, pero no porque no hubiera huellas suficientes en las escenas del crimen. Recogerla solamente permitía armar la matriz de la asociación y acreditar las defraudaciones que cometieron. Esto es por impunidad, solo por impunidad. Y ahora continuarán intentando que esta impunidad lo sigan parando. Creo que se terminó ese momento, que se terminó esa época. Creo que estamos frente a un tribunal que cuando dicte su veredicto, probablemente antes de fin de año. Y además creo realmente que todos estos movimientos que están haciendo y este desorden social que están provocando a propósito, tiene como medida mediental a los jueces para que este fin de año, que no va a ser pacífico por la situación económica y social que existe, no sea grave con la movilización por parte de los funcionarios públicos si existiera una condena. Tiene cuanto menos en miras que se prorrogue el plazo para que dicten el veredicto. No es una acción no pensada, es una acción absolutamente planificada para amenazarnos a todos, no solamente a los jueces, de que si la tocan a Cristina, veremos el escarmiento. Entonces, yo creo que si queremos construir una república, hay que proceder conforme a lo que dicen las leyes y que los que tienen miedo tienen que correrse del lugar donde están si este miedo los paraliza. Tener miedo es humano, pero no hacer lo que se debe hacer por ese miedo no es lo correcto para un funcionario público. Los que tengan miedo deberán retirarse de la escena y tendrán que continuar los restantes porque si no hacemos lo que hay que hacer, no tenemos futuro. Todo indica que, más allá de la sentencia, que es posible que esté a fin de año, de las apelaciones y demás, bueno, esto de los fueros sigue beneficiando tanto a la presidenta como a su hijo. Sí, aparentemente, por lo pronto, no existe ningún impedimento para que se presenten las próximas elecciones y siga teniéndolo fuera. Tengo personalmente una gran disidencia con lo que se opina respecto de los fueros. Los fueros están previstos en la Constitución Nacional para que los funcionarios no sean molestados en el ejercicio de sus funciones. Para mi gusto y para la forma en que está redactada la Constitución Nacional, no ampara los delitos comunes. No hay fueros por los delitos comunes. Es decir, esta extensión que se ha hecho y que se ha naturalizado y que la van repitiendo en forma permanente, no es lo que dice la Constitución. Los fueros son para que los funcionarios realicen su actividad sin ningún obstáculo, que puedan decir lo que quieran en la Cámara de Diputados y que nadie les impute injuria. Es decir, es para eso, para ejercer libremente la función, no para delinquir libremente porque están en función. Creo que es una mala interpretación de los fueros y que tendríamos que empezar no a revisar la autonomía de la ciudad, sino a revisar lo que significa la palabra fueros. Marta, ¿cómo llegamos a esto? Llegamos por culpa de todos. Creo que todos hemos colaborado y hemos contribuido. Algunos con nuestro silencio, algunos no haciendo lo que debíamos hacer en algunos momentos, cuando veíamos, qué sé yo, desde una coima al delito que sea guardar silencio y decir, bueno, no es mi problema, no es mi asunto. Y otro a permitir que se haya desvalorizado la educación como se hizo. La piedra fundamental de cualquier cambio en cualquier sociedad es la educación. Nuestra educación hoy realmente está vaciada de contenidos. Aún los que van a los mejores colegios y aún los que tienen la posibilidad de asistir diariamente a sus clases, tienen vaciado de contenido sus programas. La propia carrera está desprovista de los contenidos que tienen que estar. Cuando eliminaron la instrucción cívica de las facultades, perdón, del colegio secundario, en realidad quitaron un arma de defensa de las instituciones importantísima. Y la poca educación a ese respecto que se da es adoctrinamiento. Y sea para un lado, sea para el otro, el adoctrinamiento es siempre malo. Nosotros tenemos que enseñar a los chicos a pensar, no a repetir lo que nosotros les decimos. Y este enseñar a pensar no está ocurriendo. Y mientras no esté ocurriendo, somos rehenes del voto de la gente que vota sin pensar, sino que vota pensando en las regalías que ese voto pueda producirle. Marta Anarcelias, doctora, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Y gracias por acompañarnos en este cuarto de hora. Nos encontramos en la próxima. Cuanto bienestar Que no hay manera de poder estar bien Mientras todos dicen Nadie es culpable de nada